Hola, otra vez. En este bloque vamos a seguir analizando más operaciones en SQL usando el SQL Query. Hemos visto el Select Top, el Min and Max y el Count Average, bueno, Select, que es el límite, que nos permite elegir una cantidad limitada de elementos, el mínimo y el máximo y el Count Average Sound, ¿de acuerdo? Que son aritméticas, ¿ok? Ahora vamos a entrar en Like. Like, bueno, en Like tenemos que también tomar en consideración que en algunos casos un poco difieren los elementos. Como podéis ver nos da una nota aquí. Pero bueno, Like me permite hacer una búsqueda de texto con solamente definir una parte y usar el porcentaje como DIN, ¿sí? Y la barra abajo como para presentar un carácter fijo, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros ya hicimos una actividad, una pregunta donde pedía que me devuelva todos los elementos que todos los usuarios que tienen en su descripción la palabra PHD, ¿no? Entonces, claro, para buscar esa palabra dentro de un texto de descripción largo y complejo, nosotros podemos decir que si en la columna descripción hay alguno que tiene PHD dentro del texto usando este porcentaje, entonces que nos lo devuelva, ¿de acuerdo? Aquí simplemente dice que en MS Access es un asterisco en vez de un porcentaje y en vez de barra baja es una interrogación, ¿vale? Entonces, aquí hay unos cuantos ejemplos que nos dice donde hay que aplicarlo, que es en el Word. En este ejemplo concreto dice, por ejemplo, vamos a ir probándola si queréis, dice que devuelve todos los nombres de clientes que empiezan con la letra A. ¿Por qué dicen que empiezan? Porque en el momento que ponemos el porcentaje, estamos diciendo que por lo menos tenga la A, al principio y luego todo lo demás me da igual, porque el porcentaje define, digamos, cualquier otro valor posterior, ¿vale? Aquí sería inverso, que acabe con la A. Esto sería todo lo que venga antes da igual. En este caso, que tenga incluido dentro del texto algún sitio que diga OR y que todo lo que diga antes y todo lo que diga después me da igual, ¿vale? Si queremos, podemos ver, probar el primero. En caso real, me meto aquí, me meto en Customers y le voy a decir, mira, devuélveme todos los que tengan, que empiezan con A minúscula a propósito. Bueno, aquí parece que no hay, aquí se respetan las mayúsculas y minúsculas, a ver. Sí. Entonces me devuelven las que empiezan AL, ANA, ANTONIO y AR y AROUND. Pero si yo pongo, por ejemplo, AN, que sería solamente ANA y ANTONIO, ahora lo voy a bajar a 2. Porque lo que estoy diciendo es que todo lo que venga después de AN me da igual. Es lo importante que arranque con estos dos, ¿vale? Si hacemos lo inverso, lo que me va a pasar es que ahora me va a acabar todas con A. Taquería, Montezuma, típica, ¿vale? Las últimas letras solamente las que se exige. Todo lo que venga antes da igual, es como un comodín, ¿ok? Y etcétera, ¿vale? Eso sería el uso de estos dos primeros. Este lo que está haciendo es decir, bueno, si dentro del texto hay una letra OR, una después de otra, entonces que me devuelva. Por ejemplo, OR aquí, esto da igual y esto da igual. Este y esto, y acá está el OR. Aquí estaría en el import, esto y esto da igual, esto serían comodines. Y así sería para todos. Ahora, si yo, por ejemplo, quito esto, estoy diciendo que tiene que acabar con OR. Puede ser que nadie acabe con OR. ¿Veis? Nadie acaba con OR. Y si pongo así, que empiece con OR. Nadie empieza con OR, ¿de acuerdo? Por eso usarlos como ellos son importantes cuando estamos buscando dentro de textos. ¿Vale? Estamos diciendo que el nombre tenga al menos OR en el texto interno. Y esto es algo que me devuelve. En este caso, que usamos la barra baja, lo que estamos diciendo es que, que empiece con cualquier letra, pero que sea solamente la primera. Y luego, todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos diciendo es porque con el porcentaje, el tamaño del texto puede ser cualquiera. Aquí estamos diciendo que también puede ser cualquier letra, pero solamente una. Estamos diciendo que la primera letra puede ser comodín. Si yo ejecuto... Perdona. Es que me lo he... Vale. Tenía que haberlo copiado aquí. Si yo ejecuto esto, lo que me va a decir es que A, esto, AR. La R es importante. La R de aquí, la R de aquí, la R de aquí. O sea, lo importante, lo que estamos forzando con esta condición, es que la primera letra sea la que varíe. Estas. ¿Vale? La primera. Y ya, después de la... Pero que siempre sea una. Si yo pongo aquí dos barras bajas, estoy forzando a que sean las primeras dos que pueden ser cualquiera. Y aquí está el resultado. B, E, R, F, U, R, M, E, R, ¿no? Entonces, con las barras bajas estoy, digamos, limitando el tamaño de las letras que pueden ser aleatorias. ¿De acuerdo? Yo podría haber puesto, en vez de eso, así. Entonces, lo que va a pasar es que te va a buscar cualquier nombre que tenga solamente una letra y una letra alrededor. Y ningún nombre tiene solamente tres letras. Ese es el problema. ¿Vale? Por eso no funciona. Este es también un ejemplo similar. Que dice que tiene que empezar con A, forzosamente. Luego que venga solamente una letra diferente. O sea, que cambie la letra. Y luego esto. Pero en realidad, esto probablemente va a tener el mismo resultado que esto. ¿Vale? Porque poner esto pegado a un porcentaje es redundante. Es irrelevante. Lo mismo con esto. Va a ser lo mismo. Pero sí es verdad que lo que estamos forzando con esto es que por lo menos tenga tres caracteres. Como dice ahí, Fines a Value that will be at least tres caracteres in length. ¿Qué quiere decir? Que estoy forzando a que por lo menos tenga dos caracteres. Porque si yo pongo esto, puede ser que sea A y un carácter. Pero si pongo esto, estoy forzando a que sean por lo menos dos. Eso es lo único que aplica este. Ahora que tenga por lo menos tres caracteres. Aquí no nos va a aplicar, pero... Ah, sí. Se me pasó aquí el... Esto. ¿Vale? Lo vamos a seguir viendo igual. Pero es que el tema con las comandes... Con los barras bajas, estamos forzando que vaya por lo menos uno. ¿Vale? Por último, este de aquí dice que empiece con A y acabe con O y todo lo del medio, cualquier cosa. Entonces. Y estamos hablando del contact name, ¿vale? Recordamos, estamos hablando de este. No de este. Ana A Trujillo. Antonio Moreno. Alejandra Camino. ¿Vale? O sea, que acá va la O y aquí está la A. Todo lo del medio da igual. ¿Vale? Esos son métodos de poder utilizar el like. ¿Vale? Y aquí están los ejemplos que, bueno, hemos aplicado parcialmente de aquí. ¿Ok? Los wildcards, que son los que vemos aquí, son símbolos de carácter... Bueno, son símbolos que nos permiten, pues, aplicárselo al like. ¿Vale? 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 En este caso, ya sabemos que los que vamos a poder utilizar... Acá ahí nos están dando una explicación de que en MS Access y en SQL Server están estos de aquí. ¿Vale? Nosotros, pues, estamos usando los que ya utilizamos hasta ahora. ¿Vale? No hay mucha diferencia. Y aquí se da un poco más de explicación. Es lo mismo que en el caso anterior. ¿De acuerdo? En este ejemplo, por ejemplo, estamos haciendo que todo empiecen con L mayúscula. Una letra puede variar. N. Otra letra puede variar. Y on. Si quiere, podemos copiar esto y ver qué tal va. Pero lo de los wildcards solamente significa lo que estamos viendo hasta ahora, por lo que podemos saltarnoslo ya prácticamente. A ver. Vamos a probar esto. Y le damos a run. Y como podéis ver, es el city. Y realmente son todos los que son London. ¿Vale? Realmente se dice en dos Londres. Es como cuando jugamos el nuevo juego este de adivinar las palabras, ¿no? Como el de... No pasa palabra, la otra, la de la ruleta esta. Por un... Vale, con esto ya vimos el like y el wildcard. En el siguiente bloque vamos a ver el in, el between y tal. Porque el INEA es un tema de... 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 Digámoslo así. De conjuntos de resultados que lo usamos para luego poner select dentro de otros selects. ¿Ok? Que es lo que vimos en clase el otro día. Así que ahora nos vemos en la siguiente parte.